Hola, hola familia del arte, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer esta hermosa estrella, miren, para colocarla en el arbolito vamos a trabajar con... les voy a enseñar a hacer el difuminado con escarchas o brillantinas miren acá qué bonito, menos que aquí creo que no se ve muy bien desde lejos pero aquí tenemos un difuminado con plateado y dorado y esta otra está entre un rosado claro y un rosado más oscuro o un fucsia bueno, me dijeron que querían una fucsia, una flor navideña rosada pues bueno, aquí ya se las tengo listas bueno, entonces vamos a empezar con esta clase ¿qué les pareció las fucsias? ay, mira qué bonitas vamos a hacerlas, pues yo ya se las había enseñado a hacer con la cinta de mascarada o cinta de carrocero, como le dicen también, cinta de papel entonces las vamos a hacer, pero no las vamos a difuminar con pintura sino que las vamos a hacer con escarchas entonces, ¿qué tal si empiezas? les ha gustado mucho esa poncetia de la clase pasada entonces yo por aquí, en esta misma técnica que vamos a hacer pues me habían quedado unos pétalos por ahí de esa flor entonces la difuminé también con escarchas vamos a hacer este falso lamé miren esta belleza que queda como... bueno, ¿qué es el lamé? el lamé es una tela que es brillante se utiliza mucho para navidad o para disfraces que es súper brillante, vienen en doradas, rojas, plateadas bueno, la verdad que vienen en todos los colores y es así, lisita y súper brillante entonces por eso a esta técnica le llamamos el falso lamé y lo hacemos con escarcha miren, entonces aquí para que ustedes tengan ideas también esta es la que pintamos con el ocre la hoja ocre y esta la que hicimos con el rojo miren acá ¿sí? y miren por el otro lado como queda espectacular entonces vamos a empezar con la técnica entonces vamos a empezar con el... haciendo las hojitas pues los pétalos yo ya se los había enseñado a hacer pero yo sé que están llegando muchas personas entonces hay algunas personas que no lo saben hacer entonces les ayuden a compartir voy a utilizar aquí de este alambre dulce este lo consiguen en ferretería ¿sí? este es de calibre 22 es como el más delgado que viene pero pueden utilizar también calibre 25 bueno, un poquito más grueso también lo pueden utilizar este lo venden en el rollito así en la ferretería vamos a utilizar aquí un pedacito de alambre ¿sí? como les digo estas florecitas yo ya se las enseñé a hacer aquí ya tengo listos los pétalos miren todos estos son con estos con esta cinta entonces vamos a hacer una hoja hagan de cuenta como la flor que hicimos la primera que les enseñé pero no va a ser pintadita miren vamos a hacer los 7 pétalos grandes los 7 pétalos pequeños los pistilos las 5 hojas bueno entonces en un momentico aquí yo les enseño a hacer tionita y ya empezamos con la técnica es la que me interesa en esta ocasión enseñarles que se llama el falso lame entonces aquí tenemos dos tamaños de cinta ¿sí? entonces es una gruesa miren y tenemos una que es como la intermedia entre la delgadita y la y la esa es como la intermedia vimos que la esposa que tenía dos centímetros y medio y esta tres sí, tres bueno entonces vamos a hacer aquí el pétalo grande así voy a colocar el alambre en la mitad vengo acá aquí no voy a dejar mucho que sobresalga acá porque la verdad que no necesito el no necesito que tenga tanto tallo porque la vamos a pegar sobre algo no nos va a quedar así el moñito sino que las vamos a pegar entonces aquí giro ahí se está viendo ¿cierto? ¿bien? sí aquí giro así aquí y voy a darle la vuelta acá para que me quede doble la cinta ¿sí? para romper el alambre ahí así que dice las tijeritas por aquí están y ahora aquí voy a cortar aquí vamos a cortar bueno yo sé que ustedes esto ya lo saben hacer porque de verdad que han subido muchas flores de estas al grupo y les ha quedado espectacular bueno entonces aquí simplemente vamos a cortar aquí miren que nos quede bien pegadito tratar de que no nos queden arrugas pero bueno no importa si quedan arruguitas porque esas serían como las nervaduras entonces aquí simplemente vamos a cortar aquí en punta así como haciendo una B pero así si no tuviera de estas cintas luego se estuvieran trabajando con esta entonces la ponen doble para que les quede así anchito este pétalo este podría ser el pétalo grande o la hoja ¿sí? aquí vamos a empezar a hacer movimiento para que nos quede como ese onduladito de los pétalos no nos quede así plana sino que se vea natural así miren aquí lo mismo así vamos a tratar de hacer esto rapidito bueno ahí y con las mismas tijeras o con algo que tengan punta más acá ahí vamos a empezar a hacer la nervadura hace unas rayitas ahí así así ahí se alcanza a notar miren se ven las nervaduras ahí bueno este ya sería un pétalo ¿cómo? este pétalo de acá este el de afuera ¿no? entonces haríamos siete pétalos de eso para hacer el más pequeño entonces simplemente yo voy a coger aquí el mismo ya voy a coger de la otra cinta de la más delgada vamos a a sacar un pedacito de cinta y vamos a hacer lo mismo el mismo proceso simplemente con la cinta más delgada ahí voy a pasarlo acá ahí y forro la parte de adelante el alambre y corto así 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 nos queda también le di movimiento a la hoja pequeña y también le vamos a hacer las nervaduras aquí así esto es muy fácil de hacer de estas vamos a hacer también siete pétalos siete pétalos de estos bueno y acá entonces para la para la hoja ¿sí? la hacemos también con este mismo ¿será que se las hago? yo creo que hay personas nuevas mejor hacerlas eso no me demoro nada nada, nada, nada haciéndolas entonces aquí vamos a coger también la ancha así aquí cuando el alambre esté como encocadito entonces vamos a tratar de enderezarlo para que nos quede bien pegado acá en la cinta ahí bueno así y volteamos acá y hago lo mismo que con el pétalo grande la diferencia es que le vamos a dar formita de la forma de la hoja navideña ¿sí? bueno entonces aquí vamos a también vamos a cortar aquí en pirámide así o en B lo mismo que hicimos con la otra pero entonces aquí vamos a darle esa forma como haciendo aquí una una sondita miren bien pronunciadas así aquí y otra ahí ¿sí? así y le doy aquí formita a la hoja y y aquí lo mismo bueno así nos debe quedar la hoja entonces yo ya las tengo listas estas hojitas como las vamos a pintar rosada pues le vamos a aplicar escarcha rosada y fucsia entonces yo lo que hice fue con pinturas acrílicas o a base de agua las pinté eso se pinta en un momentico y aparte que no aparte que no que no gastan nada de pintura miren aquí llegamos y con un pincelito aplicamos ¿por qué? porque para que quede la escarcha con más vida y si alguna partecita queda sin la escarcha entonces que no se note ¿sí? y acá de una vez aplico miren es muy muy fácil y es muy agradecida esta cinta de una vez no necesitamos darle otra pasada ya queda mítido el color ¿sí? entonces vamos a pintarlas así de este la otra para que me quede como una combinación de colores entonces en otro pétalo lo voy a pintar de color rojo ¿sí? de color rojo así esto sería ¿quién está? esto sería para para esta flor ¿sí? entonces ahí ya la pito también por los dos lados ¿sí? ahí de esos voy a hacer los siete la otra flor ¿sí? la que vamos a hacer con el difuminado entre plateado y dorado vamos a pintarlas todas rosadas todas rosadas bueno yo aquí ya las tengo listitas secas porque les voy a enseñar a hacer el les voy a enseñar a hacer el falso lame pues aquí ya las tengo las de rojo bueno las hojas también las voy a pintar con acrílico verde yo aquí ya las tengo listas con el acrílico verde por los dos lados ya tengo secas también las rosadas y tengo secitas acá las rojas bueno voy a ir saludando aquí Marixa me dice que están hermosas si yo salí de youtube a facebook pues se puede ver mejor dice María Reyes si es que no sé por qué no hemos podido acomodar ahí pero bueno tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando bueno entonces aquí voy a utilizar bueno cómo le llaman ustedes allá en sus países a las aquí les decimos escarchas ¿sí? cómo les dicen ustedes allá en algunas partes creo que les dicen brillantina aquí tengo dorada tengo fucsia esto sí eso es como fucsia y tengo verde tengo plateada acá y rosada tengo por aquí aquí bueno entonces para hacer esta técnica ¿cuál es la diferencia entre yo aplicarle únicamente el el polvón o el pegamento blanco y después rociarle la escarcha? pues que eso se va a ver como así como con una textura como rústico y usted le va a pasar la mano por encima y es áspera ¿sí? cuando hacemos así y aparte queda muy se sale muy fácil esta técnica con la escarcha queda adherida y queda lisita les voy a mostrar acá y miren como ese destello queda ¿sí? y quedan súper lisitas miren no se despega entonces les voy a enseñar a hacer esta técnica tan como y lo mejor lo vamos a hacer con con el barniz caserito bueno entonces vamos a trabajar con el barniz casero el que preparamos con alcohol y silicona líquida ¿sí? pero entonces este para que nos quede gruesito esto normalmente se hace con un producto que venden ¿sí? pero en muchas partes no se consiguen entonces yo lo ensayé con este y me quedó perfecto y ustedes lo pueden pues hacer desde sus casitas entonces va a ser 50% de silicona líquida 50% de alcohol miren como queda de linda la técnica es que es hermosa ¿sí? queda todo esto lisito y da un brillo todavía mejor que cuando se le rocea así la escarcha miren acá ¿sí? súper bonitas para hacer esas flores esas flores que les enseñé grandes miren como quedarían de lindas así no es que quedan espectacular a mí me encanta y ahora para navidad para para las pues que todos les gusta que brille esta técnica está espectacular bueno entonces empecemos vamos a utilizar yo aquí ya tengo preparado 50% de alcohol 50% de silicona líquida mezclamos muy bien dejamos que se repose por 20 minutos y luego sí vamos a utilizarla porque ya cuando recién la mezclamos quedan con burbujitas entonces dejamos que repose para que nos vaya a quedar acá la técnica de pronto que se revente la burbujita y quede carrasposo porque la idea es que nos quede lisito ¿sí? bueno pero vamos saludando Luzelena un saludo para Martín de Castro dice hermosas flores Andrés Quintero muy lindo lo que haces ¿de dónde eres? estamos en Colombia Medequín Amparito Vargas dice gracias por compartir tus hermosos trabajos bendiciones Ana Castaño ¿qué tipo de alcohol y qué tipo de alambre? bueno el alambre es alambre dulce de 22 ¿cómo se dice? 10 ¿no? ay espérale acabé de decir bueno calibre el calibre 22 y el alcohol de 70 grados también les puede servir el de 90 bueno es el que utiliza el que compramos en las farmacias normalmente bueno entonces yo aquí ya la tengo pintada ya la pinté con el acrílico lo que voy a hacer ya sean secas es aplicar nuestro barniz voy a aplicar aquí el barniz bueno aquí debe ser esto lo voy a hacer de primero porque se debe dejar secar más o menos 15 minutos entonces yo debo colocarlo así gruesito ¿por qué? porque la escarcha pues ella debe quedar es como enterradita en el en esta mezcla ¿sí? para que después podamos frotar y quede así todo lisito y con ese brillo tan espectacular esto para hacer cuadros digamos para los vestidos de los de de José de María de los Reyes sobre sobre tela o sobre madera esta técnica queda espectacular entonces mire que ahí apliqué nos debe quedar así bien gruesito esto lo voy a colocar aquí a un ladito para estar mirando más o menos son 15 minutos pero pues dependiendo del calor que esté siendo o del frío pero entonces lo vamos tocando que no la idea es que no esté mojado pero que ya se pueda manipular tampoco que esté seco porque entonces ya no nos va a pegar la escarcha bueno aquí voy a aplicarle a este té al rosado lo mismo con el hito que nos quede bien los bordes ahora que se ha tocado bien les quiero mostrar otra vez estas hojas es que de verdad que me encanta tanto esta técnica para navidad quiero que ustedes a ver la hagan miren que belleza y como que alumbra mire para que fuera un espejo muy bonita estas son las que hicimos con el papel de cocina apliquémosle aquí en el verde no va a resaltar más y apliquémosle acá no lo estoy trabajando como al contrario ahí bueno entonces así queda vamos a dejar ahí que seque por 15 minutos mientras tanto vamos haciendo otra cosita voy a enseñar hacia la estrella también desde ceros entonces está espectacular todo esto normalmente venden una cinta a ver como la tengo una cinta no una lana que es así como peludita pero si es más costosita entonces yo encontré algo que me pareció espectacular y es muy económico y lo conseguimos en cualquier parte esto se llama estopa esto lo venden en ferretería lo utilizan cuando están construyendo casas y ponen las baldosas en el piso cuando le están aplicando como entre baldos y baldosas ¿le llaman eso le echado? sí, le echado cuando le están haciendo le echado con esta estopa limpia así entonces pero miren como es de bonita y viene así como en tiritas viene en color así como en beige y viene blanca es muy económica y lo mejor pues se consigue en cualquier parte aquí yo ya había trabajado todo esto pero una bolsita de estas miren me alcanzó para hacer las 5 que necesito y todavía me quedó esto donde les voy a mostrar o sea que nos rinde mucho y nos sale muy económico entonces se consigue como estopa así lo buscan en ferretería o donde vengan materiales de construcción es utilizar palitos de pincho entonces si la quieren en este tamaño que yo la hice entonces la van a hacer así si la quieren más grande pues le van agregando más palitos si la quieren más pequeña pues obviamente ya le 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 que el palito les quede más pequeño lo pueden cortar entonces yo lo voy a enseñar en una porque yo las otras ya las tengo listas y yo debo unir estos palitos así con la misma cinta puede ser cinta transparente de la cinta que tenga en casa voy a colocarlos así para que una yo lo que hice es para que todos los palitos me queden de la misma dimensión en el mismo diámetro lo que hice fue medir aquí con los dedos que me diera tres dedos aquí entonces aquí corrí esta punta hasta donde termina este dedo y corrí esta puntita también aquí entonces así me van a quedar parejitos ahí porque de estos palitos necesito hacer cinco con la misma cinta voy a cortar aquí un pedacito y voy a empezar a colocar aquí así para unirlos aquí voy a colocar más para que me quede bien sujeto esto es que vamos a hacer cinco de estos cinco palitos así unidos como les digo si quieren la estrella más grande pues le colocan otro palito acá si la quieren más pequeña pues lo hacen de un solo palito entonces vamos a hacer cinco ahora con la estopa vamos a empezar pueden utilizar silicona caliente aquí para pegar o silicona líquida de las dos no sirve empezar a envolver el palito miren aquí yo voy colocando silicona por parquecitas aquí aquí entonces ya termino ahí y empiezo y me devuelvo para que quede un poquito más gruesita porque si quiero que quede como más abollonadita entonces me devuelvo aquí dándole otra pasadita acá aquí se me acabó entonces yo voy a ponerle un poquito aquí de silicona y pego y sigo acá ya debo tener cinco palitos así forraditos y ya yo les voy a colocar cualquier cinta que tengamos en casa puede ser hilo dorado o puede ser rojo aquí tengo una humillare que es como de lentejuelas dorado miren que bonito entonces le voy a pegar acá de una vez aplico silicona eso pega muy fácil acá miren y vamos simplemente envolviendo para quedarlo aquí ya los tengo listos ya tengo listos los sí los palitos acá miren miren a ver aquí cómo va esto porque no nos podemos pasar con el secado del barniz entonces yo aquí voy a tocar miren que él se va poniendo blancuzco cuando este barniz va secando entonces él se va colocando como un color lechoso como blancuzco pero este sería el momento de aplicar las cargas pero cuando ustedes van a digamos a barnizar algo no se vayan a asustar cuando se empieza a poner blancuzco que él cuando ya seca seca bien ya queda transparente pero aquí ya está como un tono vamos a tocarlo que lo toquemos y no se nos vaya a venir aquí yo creo que ya está bien entonces le voy a aplicar la escarcha para que no nos vaya a pasar bueno entonces aquí tengo esta la voy a pintar de este color este es un color aquí dice rosado pero es un rosado oscuro porque aquí tengo un rosadito que es un poco más clarito miren eso ahí se ve miren estos son los que venden en papelería esto es económico entonces a la roja le voy a aplicar este más oscurito para que me haga un contraste ustedes saben que a mí me gusta todo difuminado hasta la escarcha se puede que las flores nos queden como en un degradé de color ¿sí? eso es lo que hace la diferencia bueno y se puede hacer muy fácil entonces aquí simplemente voy a aplicar la escarcha así rociadita así sobre algo siempre para después recoger y que no se nos vaya a desperdiciar y empezamos con el dedo a frotar así suavemente miren suavecito vamos a ir aplicando y la escarcha entonces se va adhiriendo aquí ¿ok? miren bien 888 personas conectadas muchas gracias muchas gracias también por compartir muchas gracias les quedo muy muy agradecida de verdad que sí bueno entonces aquí simplemente ya retiro y miren que se ve es que quedé con esa mano llena de escarcha de la dorada pero miren acá miren como se ve si fuera una telita con un brillo y esto queda súper lisito miren acá ¿sí? entonces yo ya la dejo así que se acabe de secar entonces voy a dejarla aquí un ladito a esta de acá vamos a aplicarle voy a recoger de una de las canchas aquí vamos a recoger todo vamos a hacer la otra a ver yo toco si esta ya está bien también vamos a aplicar de esta escarcha que es un poco más clara ahí y hacemos lo mismo ahí en forma circular pero como todavía está húmeda la el barniz o el pegamento no debo hacerle tanta fuerza suavecito suavecito así en forma circular como por infinita que ya después cuando esté bien seco si lo podemos soltar mejor miren acá ¿qué les parece esta técnica? miren que bonito a ver yo miro casi se está viendo si miren acá bueno entonces esto sería para pintar plano ¿sí? planito así que ya después vamos a hacer como un degradé color colocando el pétalo pequeño claro y el oscuro el grande más oscuro entonces nos va quedando así ¿sí? un degradé color entonces aquí voy a primero voy a aplicar el dorado entonces cojo así en el dedo pues estas como son pequeñas yo lo puedo ir trabajando así si es de pronto la grandota pues esparcen un poquito aquí aquí es para que no se me vaya mucho aquí que se vea bien que no les tape no necesito apandar así ahí como en la punta voy a aplicar este este dorado y luego este stick le voy a aplicar en todas partes el plateado así todo esto voy a aplicar plateado de esta forma ¿sí? así y luego voy a empezar a también en formita circular así vamos a empezar a frotar y voy metiéndome con el plateado también en el dorado para que vaya quedando un difuminadito miren ¿sí? miren que bonito color miren que aquí donde yo ahorita le puse el el palito de pincho ahí se me quitó el pegamento y miren que ahí no pegó entonces es para que se den cuenta miren ¿sí? esta parte no pegó pero miren el resto como queda lindo miren se ve muy elegante ¿qué les parece? entonces así vamos a hacer siete de estas también por ejemplo estas estas de acá yo les apliqué primero el dorado así como le hicimos esta y luego le apliqué yo por aquí tengo es que yo tengo escarchas aquí después les apliqué el rojo así extendidito así como le puse el plateado y con los dedos empecé a frotar para que me quedara hasta así miren acá a esta le apliqué más dorado con todo el borde así en la punta y luego en la parte del centro empecé a aplicarle el rojo y miren como quedan de lindas bueno estas no se las voy a enseñar porque bueno ahí les estoy explicando como sería para que no nos quede tan largo la clase simplemente las hojas tengo escarcha verde estos verdes también los ven verdes oscuros un verde más manzana este es como un intermedio aquí lo mismo todo se trabaja igual no podemos dejarnos pasar de que se nos seque completamente el pegamento porque entonces no nos va a pegar las cartas ahí y voy flotando miren también es hermoso así y de estas hojitas vamos a hacer cinco bueno así así nos queda bueno miren acá qué belleza ya entonces yo ya todas estas las tengo listas vamos a armar acá vamos a empezar a armar bueno recuerde que son cinco cinco palitos de estos para poder armar la estrella entonces lo que voy a hacer yo enseguida es empezar a pegar voy a coger esta así voy a hacer esta forma así de pirámide miren y voy a pegar con la silicona puede ser silicona de esta líquida puede ser de la silicona caliente bueno en estas cosas así me gusta trabajar mucho con la silicona líquida porque a veces no veo uno por el pelucho por las hebritas y nos podemos quemar y estos quemones que duelen mucho entonces así simplemente vamos a pegar ahí la punta y de una vez con un pedacito de de esta misma estopa vamos a envolver ahí para que nos quede bien sujeto esto así vamos a envolver la punta ahí y vamos a hacerle fuercita y vamos a envolver esta estopa me encantó para esto y voy a hacerle fuercita acá para que me pegue bien miren hasta ahí y aquí voy a cortar y pego nuevamente entonces con las otras dos voy a unirlas también acá ¿sí? las otras dos que tengo acá también las voy a unir ahí y también las voy a colocar acá las voy a unir aquí con la con la estopa así pongámosles aquí un pegamento que nos quede bien pegadito ahí entonces así nos deben de quedar las dos ¿sí? aquí entonces voy a unir voy a colocar miren yo las tengo las dos aquí ¿cierto? no me pierdan detalle aquí para que no se vayan a a perder lo voy a hacer aquí en cámara lenta entonces tengo aquí las dos ya unidas tengo las dos lo que voy a hacer es pasar una por encima de la otra miren así y lo que voy a hacer es voy a pasar una así y estas dos que me quedan aquí las voy a unir también aquí voy a pegar ¿qué dice la silicona? voy a pegar acá así y también voy a colocarle ahí un pedacito de la estopa aquí ya quedó pegadita ahí voy a colocarle otro poquito acá ¿sí? miren que ahí ya nos va dando la forma aquí voy a colocarle otro pedacito aquí para que me quede bien resistente así no se me vaya a despegar pero que no le hice mucha fuerza ahí ahí bueno listo ¿no? bueno y voy a pues miren que ahí ya van la forma de la estrella ahora lo que vamos ya van cuatro ¿sí? o sea las dos los dos palitos unidos ¿sí? ¿sí? y aquí ¿eh? este es el otro este lo voy a colocar aquí por encima miren ya colocándose por encima ya nos da la forma de la estrella miren que fácil entonces voy a hacer lo mismo aquí voy a pegar esta y voy a pegar esta miren acá miren que belleza de verdad que es hermoso y estas estrellas o son difíciles de conseguir o son supremamente costosas para colocar en el arbolito entonces que mejor que nosotros mismos las hagamos y ya el color de la decoración que queramos que tengamos pues entonces aquí voy a pegar lo mismo todo esto lo mismo lo mismo vamos a pegar estas partes les voy a mostrar acá como quedaría como va quedando porque ya vamos a empezar a unir estas partes así aquí unimos aquí y unimos acá para que nos dé ya la firmeza y vamos acomodando para que nos vaya quedando como con la misma dimensión acá esta acá entonces miren que podemos ir como abriendo los palitos porque son flexibles y vamos dando la formita miren entonces voy a empezar a pegar acá pero eso sí voy a ponerlo así que me quede frente a mí pues el derecho de las estrellas acá que nos quede la punta acá arriba y las dos puntitas estas abajo yo voy a colocarlo aquí para poder que me quede derechito bueno voy a hacer lo mismo empezar a envolver a pegar primero que todo acá ahí y ya empiezo a envolverle un pedacito también aquí de estopa voy a pegar también ahí y pegamos bueno entonces aquí también voy a pegar en esta parte debo pegar acá y debo pegar acá o sea se pega en las cinco uniones aquí aquí acá acá y en la de abajo voy a pegarla de abajo primero ahí bueno y con la silicona líquida no hay problema en que nos quememos así ahí y entonces voy a voy a forrar otro pedacito de de ese mismo palito que venga de aquí acá porque este va a ser el soporte para colocar las flores o la decoración que le queramos colocar ahí esto debe haber quedado aquí que nos quede en la misma dirección estas dos uniones para que nos quede pareja la estrella se nos debe quedar por debajo y ya vamos a empezar a armar las flores ya la voy a dejar aquí listica miren ahí y vamos a armar las flores para colocarlas yo quiero también colocar una instalación voy a mostrarles aquí estas instalaciones que tengo estas me preguntan mucho porque yo las utilizo para las botellas aquí se llama instalación de corcho no es que esto sea de corcho sino que viene con la forma de un corcho entonces queda muy fácil para colocarlas ahí en las botellas por eso llama instalación de corcho yo la consigo aquí en tiendas de manualidades o también se consiguen en la tienda del dólar también en tiendas de chinos también son muy fáciles de conseguir así miren colorcitos o blancas miren así y esto es como un alambrito vienen con la pilita ya vienen así mi esposo aquí me las va a ayudar a ir envolviendo tengo un pedacito de foamy aquí un círculo puede ser foamy puede ser cartón y el foamy del color que tenga yo la verdad es que tenía por allá de rojo escarchado dorado pero no lo encontré tenía la mano este entonces voy a utilizar igual esto no se ve entonces aquí esto sería el centro vamos a hacer yo aquí la estrella iría con estas dos con estas dos flores miren que por detrás está con el circulito esta fue la que ya les enseñé a hacer miren está con el pétalo con el fucsia utilizamos la escarcha fucsia y esta con la escarcha rosada ay no les he enseñado a hacer los pistilos voy a enseñarles primero a hacer los pistilos pues yo ya los tengo listos pero yo sé que yo se las enseñé en la clase pasada pero pueda que alguien no haya visto esta clase entonces es muy fácil con un pedacito de alambre simplemente voy a hacer uno entonces corto un pedacito de alambre este es alambre dulce también se consigue en ferretería no necesitamos este no necesitamos forrarlo con cinta flor a test porque porque ese no se va a ver entonces así nomás y vamos a utilizar acá la pistola ahora sí de silicona voy a hacer aquí una bolita voy a dejar que se enfríe un poquito aquí soplo y vuelvo y coloco más es para que me quede más grandecito porque si empiezo a colocar mucho lo que pasa es que se chorrea soplo otro poquito que coja como algo de firmeza y le coloco más encima así quiero que me quede necesito pues para que se vea para que ustedes lo vean ahí tenemos que hacer me enfríe un poquito ya me estaba formando gotera y voy a colocarle un trisito más ahí y de una vez voy a meterlo acá en la escárcea aquí de una vez lo meto acá en la escárcea puede ser el color de escárcea que ustedes quieran roja, plateada bronce bueno y empezamos a darle forma con los de la yema de gotera aquí ya no nos quemamos porque está toda la escárcea encima entonces no no pasa nada mire simplemente mire que fácil vamos a darle formita así que nos quede como un bombón así nos queda mire que linda yo aquí ya los tengo listos voy a utilizar cinco cinco pistilos y también los corté bien a ras bien a ras no necesitamos que que nos quede largo el alambre sino a ras ahora sí voy a empezar a armar entonces yo aquí ya debo tener las cinco hojas listas entonces voy a ubicar primero las hojas ahí más o menos que nos quede una arriba las otras dos a los lados y estas abajo así formando como una especie también de una estrella mire así y las pego estoy trabajando aquí ya sobre el pedacito de fondo como les digo pueden ser cartón también entonces aquí vamos a pegar ahí un puntito de silicona pego acá también por detrás yo no la pique escarcha simplemente el acrílico ahí así nos debe de quedar ahora vamos a colocar empezar a colocar los pétalos mire yo aquí ya tengo todos estos pétalos listos son los que les enseñé con el plateado y el dorado sobre la base rosada entonces son cinco hojas de estos deben de ser siete todos estos tienen alambre miren miren que se le puede dar movimiento no pasa nada con la escarcha miren así como sea al inicio del video exacto como se los enseño a hacer por si no por si no los han visto entonces vamos a ubicarlos acá de estos siete pétalos vamos a ubicarlos primero y después los pegamos para que no tengamos accidentes porque no yo no lo quería poner ahí pero si de pronto se los daña despegando entonces vamos ubicándolos para después pegaditos con la silicona vamos a pegar yo siempre empiezo colocándose en la parte de abajo la silicona pero siempre aplico bastante miren vamos ahí hacemos presión porque la idea luego darle movimiento a los pétalos entonces ahora acá ahí y esta aquí todo va pegadito de la misma forma y enseguida yo les voy a dar movimiento ahora ya tengo aquí listo los otros siete pétalos pequeños miren también son siete están así también plateadas haciendo la nieja en esas flores grandes que les enseñé en el papel de verdad que se vean muy elegantes entonces para en esta técnica quedan también súper lindas por si se quieren animar a hacerlas bueno entonces acá siempre pues la punta debe ir para arriba la punta dorada ¿sí? esta sería la luz de la flor bueno ahí entonces vamos a empezar a colocarlas intermedio bueno yo también las voy a colocar y luego las voy a ubicar y luego las pego y vamos a ubicarlas acá por último le voy a colocar los piscinos pero antes de eso voy a hacerle voy a darle movimiento a los pétalos ¿sí? entonces simplemente yo hago presión aquí como en la mitad y doy movimiento así la idea es que la punta nos quede levantada únicamente así ahí acá vamos a hacer esta también y esta y vamos a hacerle movimiento a las otras también ya lo que ustedes las quieran levantar ahí ahora simplemente coloco silicona en el centro y empiezo a pegar los piscinos entonces aquí pego uno miren que no necesita tener tanto alambre ¿no? ahí vamos colocando el otro así miren y aquí el otro listo bueno así nos quedó así mismo a ver pues esta miren miren la belleza ¿qué tal? miren el furillo queda tan bonito esta brilla es espectacular bueno esta también se ve como unos matices de color muy bonitos vamos a pegar con con silicona vamos a colocarle aquí silicona y sobre la basecita que tenemos ahí que descanse ahí espero que les haya gustado ya saben que es con muchísimo cariño y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta la próxima chao chao que es el artecino del alma que es el artecino del alma